Bienvenidos de vuelta al canal chicos, hoy estamos en Hogwarts Legacy, nos ha llegado una carta de Hogwarts, el cual nos dicen que tenemos que ir a Hogwarts Y vamos a ver que nos pone en esta cartita Tenemos el parcerio de informarle de que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año El curso comienza el 1 de septiembre, hemos preparado el material que necesita para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo Vamos chicos que somos magos Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos de menores de 17 años No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos Antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección Muy cordialmente, Matilda Weasley, directora adjunta Así que chicos, vamos a Hogwarts Vamos a ver cómo somos Vamos a ver, vamos a ver Pues yo creo que nos parecemos más A ver, vamos a ver A quién nos podemos parecer Yo creo que nos parecemos más a este ¿No? Vamos a ver la carita Unos rasgos un poquito más anchotes Ah, sí Color de piel Somos blanquitos Comenzar nuestra aventurita Nos vamos a Hogwarts, chicos Nos vamos a Hogwarts Una ruñita Vale, hemos llegado Hemos tenido un accidente Cúrame, cúrame, venga Herbovitalización G para curarse Vamos Herbovitalizante Poción herbovitalizante Madre mía, tú Vamos a hablar Vale, estamos curados ¿Qué ha pasado? No puedo creer que ¿Qué habrá pasado a ese monstruo? Ataque a un carrera en el aire Un dragón Se ataca un dragón ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa idea de que descubrió debe ser un trasladador Un objeto encantado para llevar a quien lo toque en lugar de concreto Sí, eso está claro, eso lo sé Es como la bota para ir al Mundial de Queens Harry Potter Ya me encuentro mejor, señor Si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no sabemos quién creó este trasladador Y por qué ¿Quién no debe ser nombrado? ¿Será él? ¿Será él? ¿Quién no debe ser nombrado? Uf, cuánta luz, ¿no? Un momentito A ver, vamos a seguir al profesor ¿Dónde estamos? Uy, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Eso no es Hogwarts, ¿eh? ¿Hasta dónde nos ha llevado este trasladador? Más lejos de Londres Y a donde nos llevó el carruaje Estamos en la England Estoccesa ¿Las ruedas? ¿Las ruedas? ¿El portkey era pensado de nos llevar? No, no lo sé No ha sido el día que esperábamos Uno de los dos Pero Miriam Viese trasladora a George Por un motivo Y creo que ella Era George Buscando lo que quiera que sea A lo que conduce Luego han muerto Si estás seguro de que está bien Me gustaría echarle un estando Bien Vamos a ver si podemos encontrar un camino Fortuna que sea Vale, vale Lo que voy a hacer es que voy a bajar un poco de rumbo Vaya con cuidado Sí, yo siempre tengo cuidado ¿Dónde supone que sacó su esposa el trasladador que los trajo? Pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua Olvidada hace tiempo Magia antigua Seguro que es peligroso Sí Una por esa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el tiempo ¡Epa! Bajamos por aquí Casi de Joga se construyó con esa magia Y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el trasladador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ah, ahí está el camino Y por aquí Ah, va Mira cómo salta el profesor ¿Por qué buscas después a pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Y también el mal Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja Sí, pero también puede hacer bastante mal ¿Esto? ¿Eso es hielo? No es bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino En hielo ¿Qué ha estado practicando? Eso, 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 eso Focuse en el centro Focuse en el centro Focuse en el centro, vale ¡Pum! 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 ¡Uh, qué guapo! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin mago! ¡Chu, chu! Utiliza la cámara para seleccionar el objetivo actual Vale 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 Sin problemas ¡Wiii! Vale, entonces, esto supongo que lo puedo romper Eso fue un poco rougher que me esperaba ¡Hop, hop! ¿No me da nada? ¡Hop! 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 Tenía con la varita a nuestro lado a cada que hechizo ¡Eso! ¡Somos los mejores! ¡Haya! ¡Bájalo! ¡Oh! ¡Te asusto! Ahora hay que ir por ahí, seguro Vale ¡Saltais! ¡Joder! ¡Vaya parkour hacen, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Qué guapo está Pero ¿cómo se sabe el camino? ¿Se supone que no está aquí? No entiendo Tenga cuidado Lo tendré, lo tendré ¡Hola, hola, 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 hola! Qué guapo Este juego está increíblemente hecho Qué guapo Este es el sueño de todos los niños que hemos crecido con Harry Potter Yo creo que este es un sueño Poder hacer todo esto, jugar así Porque los juegos de Harry Potter que había antes estaban guapos Pero en mi comparación Poder hacer así, ya, ya, ya Te rompo, te rompo Te rompo, te rompo Te rompo, te rompo Qué guapo Incendio Qué guapo Ya ¿Por qué alguien hubiera construido esto aquí? ¡Esperiormus! ¡Cállate! 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 Esto puede haber sido su hogar Este puede haber sido su hogar Que se parece a Umbledor Ya, ya, ya Pero no me da nada ¡Chú, chú, chú! Qué guapo está, en serio Si, 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 haces ¡Pah! ¡Te rompo! ¡Te rompo! ¡Te rompo! ¡Jeje! ¿Qué está tremendo esto? Esta teren cantada y cristalizada otra vez ¿Qué estaría bloqueando? ¡Te pego! ¡Te pego! ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es eso? ¿Y si entro? No, no puedo romperlo, tengo que esperar a que venga No creo que haya nadie aquí Magia, magia Tiene el traslazador, traslazador, traslador Investigar A ver, el vaso no lo puedo ver yo El nombre de Merlin ¿Qué he dicho? ¿Dónde estamos? No lo creo Hay alguien durmiendo Eh, ¿esto no es el banco? Sí, este es el banco ¿Cómo se llama el banco? No me acuerdo ¿Cómo se llama el banco? Gringotts Es el banco de Gringotts, ¿no? Sí, estos son los gnomos o goblins o como se llama el gringotts No puede ser Es un duende Un duende banquero Si ves, es el banco, es el banco de Gringotts ¡Qué guapo! ¡Dinérico, dinérico! Viene ¡Ves, es Gringotts! ¡Es Gringotts! ¡Qué guapo! La mano número 12 La mano número 12 Ah, vamos a ir a una caja de Gringotts Como la de Harry Potter ¡Qué guapo! Y te irá ya al profesor ¡Dame money, dame money! Quiero tener una caja como la que tendría Harry Potter Estoy llena de dinero ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba de monedas! La mano de la maneta a menos que deseen perderlas No, no quiero, que si no puedo hacer magia Necesito mis manitas ¡Qué guapo! De hecho, pasaremos a jugar unas cuantas de camino a la cámara 12 Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más nuevas ¿Pueden entrar privadas a los bancos de Gringotts? Es uno más inusual Solo hay alguien de gran poder y riqueza Y ambos Su editario no se dice así Imagínate un banco en la vida real así de grande Hay que coger aire ¡Aguita! ¡Eh! Todo lo encanta, es una unidad de seguridad ¡Ah, va! No he oído de eso Estos son los altos vaults que pasamos ahora ¿Cuánto más vamos a ir? El vault número 12 fue comisionado cortamente después de Gringotts Hace más de 4 siglos Se encuentra en la parte más grande O sea, más de 40 años que tiene esa caja abierta Dos siglos no ¡400 años! ¡Hostia! Vale, hay otro duende Que imagínate que en 400 años toda la gente que habrá dejado de ir ahí Doce, la cámara de doce ¡Volt 12! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todos siempre tienen cara de mala hostia ¡Ah, el Segurata! Este es el Segurata No sé que va a hacer el Segurata o... Si se llama en magia también Creo que tal vez se llama en magia también, ¿no? Profesor, ¿hmm? El omband que ese guardia estaba usando era gloria Como el gloria que viste en el contenedor Eso, eso No, más oscuro ¿Qué era el dragón? ¿Qué era eso? Sólo preguntábamos quién era ese duende Vigila desde el cien más antiguo del banco Ya casi nadie era visita ¿Y qué encontraría ahí? ¡Dinero! ¿Otro trasladador? ¿Trasladador? ¿Trasladador, no? No sé cómo se dice ¡Trasladador! Vamos a dejarlo ¡Hemos llegado! Han cambiado un poco la cancioncita ¡Déjame moverme! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? ¿Dónde ocupa mi escritorio desde hace cientos de años? En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora ¿No tiene que tener más polvo? Por favor, que ponga la animación Animación de apertura Que sea la misma, con la uña y todo, por favor Que no sea sólo la llave No, eso es la llave Bueno, hay movimientos que hacen con la uña, tío Gracias por tu ayuda Bienvenido No parece que haya dinero, eh ¿Van para adentro? No voy a atacar por si acaso Igual este de repente me cierra la puerta de las narices ¡Eh! ¡Hay otra puerta! No creo que estábamos a buscar No estoy seguro Entonces, así podría Que la camada de Sindical que no permite la clase a quien entrega la llave Y después, cerrar la puerta ¡Eh! ¡Los alza deja cerrados! ¿Ves que va? Y mucha suerte encima Era una vez no esperado Les déjame pensar Hay que utilizar rebelio Que mejor momento viste Vale Toda la horita, céntrese Y enfocarse Ah, lo he hecho mal, vale, vale Vale Vale, R para lanzar rebelio Rebelio Ahí, he visto algo Eso se veía desde un principio Se veía desde el principio Rebelio Oh, una puerta Una puerta Bueno, eso es un comienzo Hay ese símbolo de nuevo No creo que no veas una manera Lo sé, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que el que vi en el puro Si lo que puedes ver revela el camino adelante No hay nada por aquí Estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de ustedes Vale, a ver, podemos abrirla Investigar Lumos Eh, ¿qué es esto? Es una cámara normal Esto es que habrá que ganarse la salida ¿Qué significa ganarse la salida? ¿Es una especie de prueba? Parece Eh, yo quiero utilizar Lumos Lumos No será posible desaparecerse para salir de Gringotts ¿Por qué yo no puedo utilizar Lumos? Yo quiero utilizar Lumos Vale, para otros lados Por aquí no hay nada aún Por aquí no hay nada aún Hola Reveglio Hola Ahí, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Llegaremos a Hogwarts así? Estaría guapísimo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lumos Agua Eh ¿Qué es eso? Cuando avancé hacia el flujo De repente fue como si suelo empezara hacia ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Sí, parece hielo ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? ¿Solo la veo yo? Yo veo algún tipo de estatua pero solo como una reflexión en el flujo ¿Qué es eso, tío? Reveglio Presumiendo que esto es lo que viste reflejado en el flujo Sí, es La reflexión todavía está ahí pero las posiciones de la estatua no se encuentran Espera Cuando te moviste la reflexión se convirtió en la dirección de la luz Hmm Quizás tú deberías dar Lumos Estás Lumos Vale Vale Pum 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 ¡No, no! ¡Corre, corre! Vale, vale, ahora puedo utilizar Lumos entonces, ¿no? También te lo hice en Lumos Se ha asignado automático a tu juego de hechizas Vale, entonces tengo que darle a Lumos A ver si lo tengo bien Se ha levantado Se ha levantado ¡Ostia! ¡Ostia que me atacan! ¡Ostia que me atacan! ¡Cuidado! ¡Hala cu, le cu! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Aquio! ¡Descendo! ¡Hala, que guapo! ¡Nevioso! ¡Dipolso! ¡Eh, yo quiero! ¡Déjame pelear! ¡Pum! 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 ¡Guapo está! ¡Muere! 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 ¡Expulso! ¡Guapo está! ¡Pero quiero utilizar más ataques! ¡Puã! ¡Puã! Revisar los objetivos para conocer el camino a seguir. Vale. No, no me alejo, no me alejo, no me alejo. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo peleas? Vale, vale, ha terminado, ha terminado, ha terminado. Eh... Ah, no, esto es la hostia. Está guapísimo. Conducen ahora. A ver de dónde me lleva ahora. Otra vez. Revello. Revello. Vale, aquí tengo uno. A ver si va lejos. I need to align these statues with their reflections. Tengo que ir las tres. Ahí. Vale, ahí. Las tres. Vale. No, mierda. Toma, toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Venga. Más. Quiero más. Más. Quiero más. Mantén un Q mientras lanzas Protego para contraatacar con los señores con un desmayos. Vale. No nos da tiempo, no nos da tiempo. ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Pero se te va protegiendo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Toma, toma, toma! Venga, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Más, más. ¡Dame más! ¡Venga! ¡Más! ¡Toma, más! Hay una estatua ahí rara. Pero venga, vamos a ver qué es. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Supongo que tendré que acercarme. ¿O Reverio? Ah, vale, ahí. Vale. Sí, ya lo estoy buscando, pero no aparece. ¡Vale! Eh, eso parece la puerta de la sala de monasterios de Harry Potter, ¿no? O no, no, no. Se parece, pero no es. Vale. Tenemos que entrar aquí, supongo. ¡Profesor! ¡Profesor! Ah, mira, hay un cofre. Vamos a abrir eso. Que nos dé dinéricos. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué es esto? Es agua o algo así, ¿no? ¿Qué es esto? ¡El profesor! ¡El profesor! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Yo qué sé. Lo encontré, está flotando sobre esa. Jofaina. ¿Jofaina? Es un pensadero. Ah, lo que utilizaba... Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo de Dumbledore. Casi te va a dar los recuerdos de la cabeza. Entonces, eso será un recuerdo. De alguien, me imagino. Sí, eso es un recuerdo de alguien. Vale, eso será para ver el recuerdo. A ver. Sígueme. ¡Mete la cabeza! Vamos a compartir agüita. Han cambiado un poco la canción, pero no mucho, ¿eh? ¿Quién es ese? ¡Guau! ¡Qué guapo estaría que existiese la magia de verdad, eh! Estaría tremendo. ¿Son dos? Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. ¿Está en español? No sé si la ruta que hemos creado... Percival... ...Rackham. ...que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Vale. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que... Yo, 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 yo lo voy a conseguir. Yo lo conseguiré. Hemos hecho lo posible. Ahora se ha quitado los recuerdos. Para no acordarse de que lo habían hecho. ¿Por qué esto está en inglés y lo otro en español? La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca. Miriam y tal vez George. Voy a ir buscando un conocimiento que lleva siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. ¡Qué raro! Y usted parece que todo ha cambiado de uno a otro. Alguien viene. ¿Hay que pegarse? ¿Quién eran? No sé señor. No debería estar aquí. Son goblins como magos. ¿Eh? ¿Este quién es? Es malo. ¿Es malo? Sí. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No sé, no sé. Solo dame lo que ya hay encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. No te voy a dar nada. Te voy a partir la cara. ¿Qué dinero llave de la cámara? Ellos tenían la clave para la caja. Es lo que vas a decir. Las instrucciones para la cámara eran muy claras. Señor, me voy a insistir. Solo debería permitir el acceso a que le tuviera la llave. Y usted no tenía. Lo va a matar. ¡No! ¡No lo mates! ¡Eres bueno! ¡No! ¡Lo ha matado! ¿Será maldito? ¿Traidor? ¿Maldito? ¡Mátalo, mátalo! No, nunca. ¡Maldita varita! ¡Maldito! ¡Oh! Algo está pasando. Algo pasa. ¡Hala, Yuzu! ¡Hala, Yuzu, bicho! ¡Qué guapo! ¡Hay una sala! ¡Hay una puerta para salir! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, profesor! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Justo, eh! ¡Justo! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Fainzah! ¡Nos he visto tan poderoso a Goblin! ¡No ha visto tan poderoso a Goblin! ¡No ha visto tan poderoso a Goblin! ¡He se veía totalmente inafectado por mi magia! ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! ¿Dónde estamos? El guardapego y el camino hasta ellos querían estar a la luz como usted ¿Estamos en Hogwarts? ¡Vamos! ¡Tengo una ceremonia de cerimonia para llegar a él! ¿Ya estamos cerca de Hogwarts, entonces? ¿Qué será? ¿El bosque oscuro? ¿El bosque tenebroso? ¿El de las arañas y todo eso? ¡Sí, Hogwarts! ¡HOWWARDS! Vale, aquí es justo de donde llega el tren Vale, vale Sí, entonces estamos en Hogwarts ya ¡Eh, la han cambiado! ¡Pues vaya! ¡Dios! ¡Pome la canción original! ¡HOWWARDS' LEGACY! Vale, hemos llegado a Hogwarts Esta es la ceremonia de cerimonia Mi ropa No puede ir así ¡Ah, eso es! ¡Sí me gusta! Ahora I need to study this locket as soon as I can Pero first I must contact the ministerio Vale, sí Vale, sí Vale, supongo que aquí el ministerio aún no está corrompido ni nada Sí, sí, sí Vamos, vamos Se ha olvidado algo, se ha olvidado algo ¡Prepárese para conocer al director! ¡Prepárese para conocer al director! ¡Prepárese para conocer al director! ¿El tío de Harry Potter era Sibirius Black, no? Sí, es familiar ¡Es familiar de Sibirius Black, entonces! ¡Es un problema para los rumores! ¡Uf! ¡Este es mala persona, eh! ¡Por favor! Vale No sé cómo va la selección Si es con preguntas o directamente eliges tú la casa Creo que es con preguntas ¡Eh, Weasley! ¡Eh, Weasley! ¡Bienvenido! ¡Estás en tiempo! ¡Toma asiento! ¡Toma asiento! Los profesores son un tipo de familia de personajes principales de Harry Potter Weasley, Black Eso mola A ver, hay que irse el sombrero ¡Ah, sí! Un poco más viejo que los otros, ¿verdad? ¡Sí, mayor! ¡Muy mayor! ¡Vamos aquí con preferencias y preconcepciones! ¡Toma asiento! Estoy deseando empezar a la clase Aquí Sí, sí, sí ¡Por favor! ¡Hogwarts es mucho que ofrecer a los alumnos dedicados! Y lo que aprendes en clase también se preparará para los desafíos fuera de la aula Vale, vamos a intentar poner la misma voz que el gorro, ¿vale? A ver si puedo ¡Mmm! ¡Ah, inteligencia, sí! Tienes capacidad para desempeñar cosas que desconciertan a los demás Y una mente despierta aprendes rápido Tal vez encajes bien en Ravenclaw Yo no quiero Ravenclaw ¿Por qué tengo que estar en Ravenclaw? No, elegir una casa diferente Ah, puedo elegirla yo Vale, pues Nos vamos a Gryffindor Tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro Sí Elegir Ravenclaw Ahí digo Ravenclaw Gryffindor Que sea Gryffindor ¡Sí! ¡Tiri, tiri, tiri! Lo hemos elegido nosotros, pero bueno ¡Vamos! ¡Somos de Gryffindor! ¡Sí! ¡Somos en el nuevo Potter! ¡Eh, Hermión! ¡No me jodas! ¡Es el Hermión! ¡Era igual! Y una cosa más A ver Voy a dar una saputada de si en la final de la primera vez la pasada Este año la temporada de Gryffindor se ha cancelado ¿Qué? ¿Por qué? ¡Yo quería jugar al Gryffindor! ¡Hurry! Basta Tampoco es que haya prohibido volar en los todas, pero no me tienten Tío, qué malo Están aquí para ver si Esto suele decir que tienen mucho que hacer antes de mañana Eh, no, esos son los tres Son Harry, Ron y Hermión No me jodas No me gusta este director Buena entrada Encantado de conocerte Soy Profesora Weasley ¿Puedes enseñarle a donde está su sala común? Sí, por favor ¡Ay, Níred! Soy profesora Weasley Es un placer Encantado Encantado de conocerte Es un verdadero honor para mí acompañar a la sala común Muchas gracias ¡Qué malo son los Weasley, por Dios! ¡Qué malo son los Weasley! ¡Qué malo son los Weasley, por Dios! Es más común Es que los Weasley nos empiecen en el quinto año Seguro que sea una aventura Seguro Estoy deseando empezar Esa es ¡Pasword! Contra sello Grata Domum Grata Domum ¡Gracias! ¡Gracias! Entra y intenta dormir un poco Mañana espera un gran día Para ir con usted hasta su primera clase ¡Muchas gracias! Eres la mejor profesora que hay Intentaré ¿Veis un fantasma? Parece que todo el mundo se ha ido Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos empezado bien Ha sido una gran travesía Hemos conseguido llegar a Hogwarts Y en el segundo episodio Empezaremos con las clases En esta gran academia de magia ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!